El personal desplegado por Cruz Roja en las costas españolas se ha convertido en uno de los elementos más visibles de nuestras playas. Además, representan una garantía de seguridad para todos los ciudadanos que disfrutan del litoral en verano. Cruz Roja Española ha desplegado en el litoral español casi 2.300 profesionales, entre médicos, enfermeros, socorristas o personal de atención social. Este equipo humano no sólo ha centrado su actividad en situaciones de emergencia, sino que ha desarrollado una intensa labor de fomento de actividades de prevención que eviten accidentes. En Cruz Roja Española hemos sufrido una evolución muy profunda en este sentido. Hemos pasado de una formación evidentemente reactiva a los socorristas que están en la playa que les capacitaba a responder a cualquier contingencia que se producía. Actualmente, la mayor carga formativa y el mayor énfasis lo realizamos en que tengan una capacidad más proactiva, es decir, detectar situaciones de riesgo potencial y en la medida de lo posible, mediante la emisión de avisos preventivos o mediante la adopción de acciones más dinámicas, sean capaces de evitar que el incidente llegue a producirse. La mayor parte de las asistencias en el ámbito sanitario, casi 120.000, se han centrado en cortes, erosiones, esguinces o picaduras de medusas. En segundo lugar, con 21.644 atenciones, se sitúan las de apoyo social que se prestan a través de dispositivos para facilitar el baño a personas con discapacidad. De las 343 playas que han contado con dispositivo de vigilancia y salvamento de Cruz Roja Española, 178 ofrecían el servicio de ayuda al baño adaptado. Gracias a este servicio, muchas personas con discapacidad pueden disfrutar de un baño en el mar y además sus familiares disponen de una ayuda que facilita que todos disfruten de su descanso en mejores condiciones. Hemos desarrollado en nuestros dispositivos opciones de baño adaptado, consistentes en sillas anfibias, donde la persona puede realizar este baño en condiciones de seguridad, acompañado de personal de la Cruz Roja y también el préstamo de muletas anfibias. Consideramos que es muy importante dar esa opción, ofrecer este servicio para que personas que habitualmente tienen muchísima complicación para poder disfrutar de un medio como la mar, lo puedan hacer gracias a nuestros servicios de ayuda al baño para personas discapacitadas. Además de estas intervenciones, existen otras asistencias prestadas por Cruz Roja, como el rescate de personas, evacuaciones a centros sanitarios, asistencia a embarcaciones y la localización de menores extraviados. Este servicio es cada vez más demandado por los ciudadanos ante la masificación de algunas playas. Cruz Roja ha atendido a 2.500 menores extraviados este año. Una de las mayores incidencias registradas y que dan bastante carga de actividad a los dispositivos, sobre todo en playas de gran afluencia, es el extravío de niños. Y la consecuente angustia que provoca tanto los padres como los propios niños. Esto tradicionalmente se resolvía con que el niño era conducido al puesto de socorro de la Cruz Roja y mediante megafonía se intentaba localizar a los familiares. En este sentido hemos dado un paso adelante intentando hacer estos momentos de angustia un poco más llevaderos y para ello disponemos en bastantes dispositivos de vigilancia de un método que consiste en identificar al niño relacionándolo y relacionándolo con los padres de forma que cuando un menor se extravía se puede contactar telefónicamente con los padres y la resolución del problema es inmediata. La entrega del equipo humano de Cruz Roja y el amplio dispositivo de medios de que disponen son garantía de mayor seguridad y bienestar en nuestras playas. Gracias. Gracias. Gracias.